Y por otro lado, la Fiscalía General de la República presentó una demanda civil en el juzgado ambiental contra los propietarios del Ingenio de la Magdalena por derrame de melaza. Los detalles en la siguiente nota. A través de la Unidad de Medio Ambiente, la Fiscalía General de la República presentó una demanda civil contra los propietarios del Ingenio de la Magdalena por el derrame de melaza en antiguo del mismo nombre, afectando otros afluentes como el San Lorenzo y Paz, este último limítrofe con Guatemala. La demanda tiene como base determinar el monto de daños por 3.9 millones de dólares que fueron establecidos a través de un informe técnico realizado por el Ministerio de Medio Ambiente. La pericia que hemos realizado a través de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente nos ha servido de base para fundamentar la acción en este caso civil. La Ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, mostró su satisfacción por el trabajo realizado en conjunto con la Fiscalía General de la República, al tiempo que indicó en qué serán utilizados los fondos por los cuales está demandado el Ingenio de la Magdalena. Nosotros pedimos que fuera directamente para compensar a las comunidades y directamente para hacer los trabajos de restauración y no que sea una multa que pase por las arcas del gobierno. No es eso lo que nosotros pedíamos en nuestra denuncia. La funcionaria ambiental agregó que ya trabajan en el impacto generado por el derrame de melaza de la destilería salvadoreña, ocurrido el pasado 1 de junio en el municipio de Apopa, impactando en el río Las Cañas. Lo que no podemos es seguir justificando esto. No se vale que sigamos diciendo que no pasó nada o que traigamos a colegas de otras partes del mundo a justificar lo que pasó. Porque entonces van a seguir pasando estos eventos. Tampoco se vale estar tomando melaza. Mira, esto es un tema serio. Y como tal, yo creo que la Fiscalía nos ha dado el aval en ese sentido y además ya nos sentamos con la Asociación Azucarera porque hay que hacer investigaciones más a fondo de qué es lo que sucedió, qué contenía esta melaza. De llegarse a admitir la demanda fiscal, las partes deberán ser notificadas y posteriormente tendrán 20 días hábiles para presentar alegatos. ¡Gracias! ¡Gracias!